¿Cuántos papás y mamás están preocupados por la alimentación de sus hijos en el colegio? Tienes que conocer programas Loncheras Escolares Saludables, un masterclass donde sabrás cómo hacer que tus hijos cuenten con una alimentación balanceada mientras estudian. Además, son rápidas y fáciles de hacer para que ahorres tiempo y dinero. Organiza una lonchera que le guste a tu hijo para que crezca saludable y con la energía que necesita para aprender más. Conoce divertidos recipientes, las herramientas y los nutrientes que deben tener durante las diferentes etapas de su desarrollo. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.